Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, me llamo Carla Quiñones, soy mexicana-americana, y bueno, yo estuve aquí trabajando en San Cristóbal, en las casi cinco años, en las mujeres indígenas, estuve yo trabajando por mujeres sobre todo, y en el 2000 yo salí hacia Nueva York, como buena inmigrante, me vi en la posición, obviamente, de ser inmigrante, de sufrir lo que es un hombre inmigrante, y seguir adelante, en el 2004, inicié una organización en apoyo hacia la mujer inmigrante, sobre todo mexicana y latinoamericana, con un programa para niños inmigrantes, que tienen bastante dificultad con la organización clínica, hemos empezado el programa, sobre todo con los niños. En el 2020 hemos dado la tarea, obviamente, con el movimiento cubo, con el movimiento cubo latinoamericano, nos hemos acercado a ellos y hemos empezado a organizarnos con el movimiento cubo. Sobre todo, nosotros nos estamos enfocando a lo que es la mujer inmigrante, sobre todo porque no, no, la mujer inmigrante no tiene, obviamente, ahorita, voz ni voto, y estamos luchando, sobre todo con problemas locales. La experiencia que nosotros, que yo quiero traer a ustedes es, obviamente, los inmigrantes que estamos en Nueva York, pues somos básicamente invisibles, no tenemos la confianza en ellas, las autoridades, mucho menos, ¿verdad? En este caso, con el movimiento cubo, tenemos mucho miedo que arrecen, se están arrestando a bastante gente americana, a los inmigrantes, a los inmigrantes. Supuestamente, la policía no puede compartir información acerca de lo inmigrantes, pero lo están haciendo, no están, está bien importando a la gente. Se tienen mucho miedo las comunidades, sobre todo, que estamos trabajando. Una de las cosas de por qué el movimiento cuba, el por qué el movimiento cuba, es una de las preguntas que la comunidad se hace, o sea, se sigue haciendo acá. O sea, ¿acaso nosotros podemos incluir ese movimiento? O sea, ¿nosotros en una comunidad podemos estar ahí? ¿Por qué? Porque la mayoría son blancos, jóvenes, personas que no tienen, que no se ven como nosotros, o sea, en un movimiento que no se ocupa, o sea, en la plaza, en Tocatio, bueno, ya sabemos que no tienen trabajo desde la recesión, sobre todo ha golpeado muchísimo a lo que es el inmigrante, las familias que están muy, muy pobres, se han traído muy poco, la comida, por ejemplo, es muy poquita la que se han traído, las familias, las mujeres tienen mucho trabajo, sobre todo, sobre todo porque tienen que seguir a buscar trabajo, en las casas como para limpieza, en las fábricas, ahorita les está trabajando también el mínimo, no el mínimo, sino más abajo del mínimo, pero lo tienen que aceptar. En las comunidades, en las comunidades, en las comunidades, hay una gran concentración de la comunidad mexicana y norteamericana, primeramente, se lucha en contra de la violencia doméstica, las pandillas, la falta de educación, en contra del alcoholismo, el machismo, en donde el inmigrante apenas alcanza para comer, en los Estados Unidos no existimos, porque somos inmigrantes. Quiero recalcar que se sufre ahorita la violencia doméstica, porque se está trayendo todo lo que es la cultura mexicana y latinoamericana, de que la mujer tiene que estar en casa, no puede salir, no aprende el inglés, por lo tanto, estar sin la idioma es mucho peor para la mujer y sus hijos, y cómo estamos regresando a culturas que no son buenas para la mujer, y que estamos continuamente reproduciendo la opresión de la mujer, y, desgraciadamente, es uno de los problemas del alcoholismo, ¿no? El alcoholismo, obviamente, ¿por qué? Porque el hombre está frustrado, no tiene trabajo, a partir de la recesión, que se tenía un alto trabajo en construcción, haciendo casas, construcción de buildings, en lo que es Nueva York, en Florida, en otros estados, pero a partir de la recesión de las casas, de que no se, no se, se quitaron, todos los trabajadores, a bañiles, en construcción, más, que están parados en las esquinas esperando trabajo, pues, ya no tienen trabajo, ¿qué es lo que pasa? Que poco trabajo se organizan y se lo gastan en el alcohol. La mayoría de nuestras comunidades tienen más bares y restaurantes, y tienen necesidad para beber alcohol, que, si, en estación, sobre todo para la mujer que no tiene tiempo, ni tiene miedo para ir a asociaciones, o a agencias de donde puedan, y se quiere estudiar un poquito, para poder llegar a sus hijos en las escuelas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con los migrantes. Y, ¿por qué el movimiento Cuba apoya ahorita? Nos dimos cuenta es que es un espacio. Pues, claro, fuimos a ver, fuimos, cuáles mujeres en nuestra organización y otras organizaciones en el Romsky, en el sur de Coffey. Fuimos a ver, básicamente, qué eran, ¿no? ¿Por qué estaban ahí en las noticias? Queríamos ver qué era, qué pasaba, cómo se estaban organizando. Y cuando nos dimos cuenta de que era un movimiento horizontal y sumidera, empezamos a participar en reuniones. Nos dimos cuenta que podíamos venir y hablar de los problemas que acontecen en nuestras comunidades día a día. Vimos que venían doctores, estudiantes, educados, muchísima gente que también tiene problemas para conseguir trabajo, vivienda y derechos y cualquiera de nosotros. Empezamos a entender que nosotros, como mujeres inmigrantes, también podemos venir y expresarnos que ese era un espacio para nosotros también. Así que nos dimos a la tarea de organizar la primera marcha de mujeres inmigrantes. Cada reunión que tuvimos en el grupo Ocupa, Latinoamérica y Español, porque eso es una de las grandes cosas que nos ha sentido, que nos da la femenina que se ha creado un grupo que Ocupa en Español. Y nos hemos sentido que esta es nuestra fuente. Y ellos se ocupan de trabajar con la gente que habla de mujeres primeramente. Entonces, esto nos da el espacio abierto a que nosotros también podemos formar parte de este movimiento. Porque muchas de las gentes en la comunidad inmigrantes está escéptica. Ellos no creen que pueden ser parte de todo este movimiento anglosajón. Porque allá en Estados Unidos se dividen muchísimo las comunidades diferentes lenguas. Cada reunión que tuvimos, también que Ocupa, Latinoamérica nos motivó más y más para seguir el trabajo con las mujeres más a fondo, con más alcance. Tenemos que luchar aún más para lograr lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Como el Green Hat. Muchos de los Estados Unidos, en Estados Unidos, no permiten que los hijos de los inmigrantes vayan a la universidad por una cuota que son estudiantes internacionales. Entonces, muchas de las mujeres y los padres de la familia no tienen dinero para mandar la historia para la universidad estatal. En Nueva York, sí, es uno de los ciudadanos que sí permiten que el inmigrante joven pueda asistir con un PIB que es como si fuera CIRCEN, o sea, parte de él. Pero al salir de la universidad no tienen documentos. Ahorita se están luchando para que los jóvenes puedan tener de su uso social, lo que llaman el derecho para poder seguir trabajando después de tantos años siendo inmigrante. Nos han motivado más y más a seguir el trabajo con las mujeres y con las mujeres. Se nos están avisando que en un minuto, entonces voy a pasar a la siguiente. Tenemos que luchar, o sea, nos hemos dado cuenta que queremos luchar para hacer un cambio en cuanto a la comunidad, obviamente inmigrante, la solidaridad que hemos logrado con el movimiento Ocupa. Nos han traído los enlaces de más de 20 organizaciones que trabajan con la mujer en los frentes bórofos, en los frentes bórofos de Nueva York. Y eso nos ha apoyado muchísimo a seguir creyendo que podemos seguir organizándonos dentro de nuestras propias comunidades en apoyo con el movimiento Ocupa. Es por eso que ahora, a partir del margen, vamos a tratar de hacer el primer encuentro de la mujer en Nueva York. Y vamos a tratar de enviar la educación global, obviamente internacional, en Centroamérica. Y queremos, obviamente, hacer análisis de que la mujer puede tener un balance entre una vida digna, en cuanto al análisis cultural y tradicional, para poder liberarse. La mujer tiene que encontrar el balance entre el poder de trabajar en cuanto a la familia, en cuanto al machismo, que es lo que queremos revalicar ahora, y tener un balance entre la familia, y apoyar más a la comunidad. Bueno, he estado ahí preparando un testimonio de una mujer que sufre de violencia doméstica. Mucha de las mujeres sufre de violencia doméstica, ya que o se pasa con un americano y las amenazas que la van a deportar. Entonces, es una de las pocas historias que siempre hemos tenido, ¿no? Que siempre estamos luchando en contra de que las mujeres puedan decidir y alzar su voz. Para cerrar, obviamente, quiero decir muchas gracias. Estamos muy inspirados por el movimiento Ocupa, sobre todo las mujeres que grandes. Vamos a seguir organizándonos. Esperamos que el movimiento, pues, sigamos trabajando en cuanto a que el futuro de este movimiento sea el mejor en nuestra opinión, porque es el primer, una de las potencias globales y tenemos mucha pobreza. Hay mucha pobreza y queremos, sobre todo ahorita, yo como directora de una organización de mujeres en la comunidad, y queremos tu apoyo del movimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias de nuevo por permitirnos tomando la palabra esta noche aquí. Vamos a ser muy breves. De nuevo, nosotros somos parte del movimiento por justicia en el barrio. Esta tarde compartimos un poquito sobre nuestra lucha. Y, pues, lo más queríamos compartir con ustedes, como nosotros, en el barrio, como migrantes, que están luchando a nivel local, también estamos colaborando con Ocupa Wall Street. Una forma en que hemos logrado hacer esto es invitar a los compañeros de Ocupa Wall Street a dialogar con nosotros, nosotras, que estamos en el barrio Nueva York, luchando a nivel local por dignidad y contra el desplazamiento. También hemos compartido con ellas, con ellos, las formas, los modos de luchar de nuestras hermanas, nuestros hermanos zapatistas. Hemos compartido con ellos, con ellas, esa otra forma de hacer política que tratamos de implementar en nuestro barrio, en Nueva York. También hemos compartido con ellos lo que están enfrentando nuestras hermanas y hermanos zapatistas actualmente aquí en Chiapas, por culpa del mal gobierno a nivel estatal, el gobernador Sabines, y por culpa del presidente Calderón. Nuestra última iniciativa con Ocupa Wall Street fue ir al encampamento y compartir con ellas, con ellos, lo que están enfrentando nuestros hermanos y hermanas zapatistas, la represión que están enfrentando. Y ahí les propusimos que firmaran una declaración de parte de Ocupa Wall Street en apoyo a los zapatistas y exigiendo un álbum a la represión. Y aquí en Pomba, Mike, les va a compartir con ustedes el hecho, la declaración y el hecho de que queremos anunciar ahorita que mil participantes de Ocupa Wall Street han firmado lo siguiente. Por más de 17 años, con el levantamiento público del EZLN, en el 1 de enero de 1994, las y los zapatistas han hecho una enorme aportación a las luchas sociales, culturales y políticas de todos los de abajo, por un mundo mejor. Así han tocado los corazones de miles de personas de buena conciencia en muchos rincones del mundo, y han demostrado que la justicia, la dignidad y la democracia no son simplemente ideas para imaginarse o discutirse, sino realidades para vivirse y hacerse. Los y las zapatistas han abierto con éxito espacios de autonomía y democracia verdadera. En sus comunidades practican la autodeterminación y desarrollan sus propias instituciones comunitarias autosuficientes que reflejan y abrazan las culturas y saberes indígenas. Ellos son prueba viviente que crear este otro mundo que queremos sí es posible. Como la historia nos enseña, para los pocos poderosos y privilegiados que intentan controlar nuestra vida y saquear a nuestro planeta, una lucha así debe ser rechazada, callada, violada, golpeada, encarcelada e ignorada. La autonomía zapatista les da coraje a los sirvientes del sistema capitalista que forman los malos gobiernos. En México, los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, encabezados por el represor presidente Felipe Calderón y controlados por los dominantes partidos políticos del PAN, PRI y PRD, utilizan a sus fuerzas policiacas y militares y a sus grupos de choque paramilitares para intentar destruir la autonomía zapatista y aniquilar a los dignos pueblos indígenas del EZLM. Queremos denunciar que durante todo el año pasado, los pueblos autónomos indígenas de San Marcos, Avilés, San Patricio y Rancho La Paz han padecido numerosos actos de violencia, hostigamiento y desplazamiento. En meses recientes, estas acciones graves se han intensificado en un porcentaje alarmante. Desde septiembre de 2010 hasta la fecha, la población de San Marcos, Avilés, ha enfrentado amenazas de muerte, hostigamiento, despojo, agresión sexual, violaciones intentadas inclusive, desplazamiento forzado y desnutrición, la cual ha tomado la vida de por lo menos dos niñas. Estos crímenes horribles son perpetrados por los miembros de los partidos políticos del PRI, PRD y PPM. Asimismo, desde el 7 de septiembre de este año, los pobladores de la comunidad de San Patricio han recibido amenazas constantes de desplazamiento y hasta muerte por un grupo de choque paramilitar llamado estratégicamente Paz y Justicia, el cual busca arrebatarles su territorio. Además de estas atrocidades, los de Paz y Justicia siguen destruyendo y saqueando los cultivos, animales y pertenecencias de la comunidad de San Patricio, y con eso la forma de ganarse la vida. A las mujeres y niños en particular, la violencia les ha afectado de manera directa, ya que el grupo de choque conscientemente los ha buscado y amenazado por ser mujeres y por ser niños. Desde el 6 de octubre, el pueblo de Rancho de la Paz también ha padecido ataques graves, tales como amenazas de muerte repetidas con armas de fuego, desfoco y destrucción de alimentaciones y golpeos. El ataque con machetes contra un grupo de mujeres, inclusive. Los culpables son habitantes de comunidades cercanas protegidos por el mal gobierno. Estos ataques son parte de una estrategia deliberada para tomar represalias contra los y las zapatistas por ejercer sus derechos a ser autónomos y por no dejar al mal gobierno o a sus lacayos quitarles de lo que les pertenece. Sus territorios, ancestrales, recursos naturales y su trabajo. El mal gobierno, con sus partidos políticos corruptos, hacen esto para desalojarlos de su tierra, para que puedan apoderarse de ella y luego construir zonas turísticas lucrativas para el beneficio de los de arriba. A luz de dichas formas de violencia, contra los pueblos indígenas zapatistas de San Marcos, Avilés, San Patricio y Rancho de la Paz, en Chiapas, México, declaramos que, primero, los y las zapatistas no están solos o solas en su lucha por un mundo de dignidad, justicia y democracia. Hacemos eco y repitimos a su digno reclamo, ya basta, aquí en la ciudad de Nueva York. Segundo, denunciamos enérgicamente las violaciones que están pasando en Chiapas, México, y estaremos pendientes. Tres, no dejaremos que el mal gobierno de México logre su meta de aniquilar a las comunidades zapatistas. Cuatro, hacemos responsables a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal de México, por toda la represión que enfrentan los pueblos indígenas zapatistas, por el que ser su inegable derecho a ser autónomos y practicar la autodeterminación como pueblos indígenas. Por lo tanto, exigimos, primero, el respeto por la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas zapatistas. Dos, el cese inmediato a la represión a las y los zapatistas y sus bases de apoyo, como lo son San Marcos, Avidez, San Patricio y Rancho La Paz. ¡Aplausos! 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 la vida de la vida. Es decir, los muchos más trabajadores estamos haciendo es la compresión. Que se puede ver el aguajo, y si les gustan los cambios, como estos trabajadores, los campos están utilizando el aguajo, eso fue el aguajo. pero no se puede hacer el punto de vista del asunto. Entonces, ¿por qué no se le dice? ¿Y si se le dice? ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pies? Así que los niños se han presentado en el estómago de los Estados Unidos. Los niños se han presentado en el país. Si se puede venir a los niños en Estados Unidos, los niños se han presentado en el país. En el país, en el país, los niños se han presentado en el país. Así Major es un byro y a y a ysta y a y y y y y y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer en la escuela de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.